Somos los salones de entretenimiento, somos los DJs, somos los proveedores de audio. Estamos aquí este día para que nos escuchen todos en una sola voz. Lo que buscamos es... ¡Es Qatar! Con esta consigna se pronunciaron en la presidencia municipal de Gómez Palacio afectados de estos servicios por la cuarentena del COVID-19, quienes señalaron que están dispuestos a acatar las recomendaciones para poder laborar. Y repito, estamos dispuestos a atender las indicaciones que las autoridades nos den. Vamos a trabajar en base a las indicaciones, a las reglas que ellos nos den. Traemos listos nuestros protocolos, traemos listos todo lo necesario para trabajar en base a esta situación. Reiteraron el llamado a las autoridades municipales, estatales y sanitarias para llegar a un acuerdo porque externaron que les surge trabajar. Queremos que las autoridades nos escuchen, queremos que las autoridades nos vean, nos analicen y por supuesto nos den propuestas. Repito, estamos conscientes de la situación, sabemos de la pandemia, sabemos del riesgo, pero necesitamos trabajar. O nos morimos de la pandemia o nos morimos de hambre. Sí, nuestra familia requiere de nuestro trabajo. Tenemos cerca de cuatro meses sin trabajar. Dentro de su protesta indicaron que su situación es sumamente difícil porque ya no cuentan con ahorros para sobrevivir y que a pesar del aislamiento, hay familias que de manera clandestina los contratan dando lugar a la corrupción por elementos de seguridad pública que al detectarlos los sobornan para no llevárselos a la ergástula municipal. Grisel Danguiano, Mega Noticias.